Bienvenidos, y tenemos la presencia de los compañeros aquí de la Unión Popular de la Unión Constituyente 28 de Octubre de Puebla Compañeros que han sido atendidos desde hace muchos años El compañero es abogado, es hijo del compañero Simitri Y es don Ayu... Sarabia, perdón Y pues, como parte de la Unión Popular de la Unión Constituyente Vienen a dar la derecha, otros compañeros que aquí vienen Entonces, pues, han sufrido la regresión brutal desde hace muchos años El compañero Simitri en otros tiempos estuvo preso como por lo menos 12 años en casa de máxima seguridad Fue liberado gracias, un tiempo gracias a la prisión popular ¿Verdad? Pero nuevamente el Estado Mexicano vuelve a la ofensiva Y otra vez lo echan a la cárcel Ahorita se encuentra en prisión domiciliaria Mientras le asesinan a su hija Y bueno, pues, tengo aquí con los compañeros de la 28 Y, este, pues, esperamos que, pues, haya soluciones Bueno, muy buenas tardes compañeros Como dice el compañero David Somos miembros de la Unión Popular de Vendencia Amblantes Mi trabajo es, este, la defensa de los presos políticos No quiero decir que soy el único abogado Somos un equipo de cuatro abogados Y bueno, pues, lamentablemente hoy nos ha tocado que Por la, por parte de la persecución del Estado En el Estado de gobierno, en el Estado de Puebla Hoy en mi familia tengamos tres miembros de mi familia presos Cuatro miembros, dos procesadas Y amenazadas de muerte Y ahora tenemos una hermana asesinada Esto ha sido como plan del gobierno del Estado Para destruir a la organización Ya que esta organización, 28 de octubre Se particulariza porque no solamente se queda en su lucha gremial Que es la defensa del trabajo de los vendedores ambulantes Luchar por espacios dignos, con ventas Por mejores condiciones de trabajo Sino que también nos hemos solidarizado Por muchas organizaciones y movimientos sociales Democráticos, justos, progresistas Que luchan por construir un país mejor Y por lo menos mejorar Dentro ya del escenario negro La vida de muchas personas Es así que en diciembre de 2014 A Simitrio le pidieron que entregara la organización Le pidieron, no su misión ciega Pero sin total y absoluta Simitrio se negó Después de ello En el mismo 2014 Empiezan los desalojos contra las áreas de la organización Que nos desalojan del recinto histórico Conocido como Los Fuertes Del parque ecológico Un parque que ha sido privatizado Por eso nos desalojan Posteriormente nos desalojan de un área Que se llama Plaza Los Nayos Y con ese pretexto Citan a Simitrio Gobernación Municipal Y ahí es detenido sin orden de aprehensión Con el argumento de haber observado Una notoria mala conducta Posteriormente Tres días después El 22 de diciembre de 2014 A mi hermano Ato Tonatiuh Rubén Sarabia Reina Al terminar una marcha Que hicimos en la Ciudad de México Aquí En el Ángel de la Independencia Nos retiramos de la marcha Él y mi otro hermano Siguel Que también se encuentra preso Y es el de No sé qué Nos paran Nos rompen las ventanas del carro Y se llevan a mi hermano Igual sin orden de aprehensión En el mes de febrero a junio de 2015 Somos desalojados de más de 10 áreas de trabajo Allá en la ciudad de Puebla Con el pretexto De que había un reordenamiento comercial En el centro histórico Pero las zonas en las que somos desalojados Se encuentran En la circunferencia de la ciudad En la periferia de la ciudad Ahí Después de que quitan A la 28 de octubre Vuelven a poner Ahora a otros ambulantes Que pertenecen A organizaciones clientelares Y sirven de grupos de choque Para las autoridades La Doroteo Arango Y el grupo Fuseno El punto más alto De estos desalojos Se dan Cuando Doroteo Arango Junto con la policía municipal Intentan tomar El mercado hidalgo A mano armada Son repelidos En el ataque Por nuestros compañeros Con piedras y palos A ellos se les acabaron las balas No es que Hayamos tenido nosotros Armas para contestarles Una vez que se les terminaron las balas Pues son sometidos Y entregados a las autoridades Las autoridades En lugar de procesarlos A ellos Culpan A nuestro compañero Fernando Aronso Rodríguez Quien en ese momento Se encontraba En un mercado Llamado Zaragoza A 30 minutos Del lugar de los hechos En una asamblea Precisamente Porque días antes Ellos habían sido agredidos Por el grupo De operaciones especiales De la policía municipal Sobre el texto De un operativo Antipiratería En realidad Llegaron Golpearon Y después hicieron disparos El 25 de octubre De ese mismo año 2015 Detienen a nuestro compañero Fernando Alonso Sin orden de aprehensión No le dejan hablar Ese día que es detenido Sino hasta el siguiente día Es como nos enteramos Que se encuentra detenido De ahí Se le abren 26 Averiguaciones Previas A mi mamá Retamador Esposa de Simitrio Logramos A través de un amparo Porque después Se le abre Un proceso penal De esas 26 Averiguaciones Por ataques A las vías de comunicación En el mes de diciembre Ya llegamos El mes de diciembre De 2015 Y el 9 de diciembre De ese año Es detenido Mi hermano Siguel Sarabia Reina Quien además Es dirigente De la organización Adentro De la iglesia De San Antonio Puebla Él se encontraba En una misa Porque estaban Celebrando El bautismo Y la primera Unión de unos niños Ahí La policía Encañona A niños Y adultos Existe una Queja En la Comisión Nacional De Derechos Humanos Por haber Encañonado A los niños Se llevan A la Cigüel Lo internan En el Cerezo Penal de Cholula Y tres días después Lo pasan A un Cerezo De mediana seguridad Donde es torturado Por dos días El El 23 de diciembre Es decir Un poco menos De quince días Después de la detención De Siguel Gira el orden De aprehensión Contra mi mamá Contra la esposa De Siguel Que es mi cuñada María de la Luz Gervis Javier Y contra dos compañeros Más Sergio León López Y Silvore Montesilva Por el proceso Que les comentaba De ataques A las vías De comunicación En ese inter Tanto Julia Como mi madre Sufren Sendas amenazas De muerte Para El mes de abril De dos mil dieciséis A mi hermana Mestri Saravia La secuestran Le hacen un secuestro Express Donde la golpean Y la amenazan De muerte Personas que dijeron Ser policías Ministeriales Levantamos La denuncia Y una queja La denuncia De la fiscalía Y una queja En la comisión Estatal De derechos humanos En esta comisión Estatal Levantamos Esa denuncia Y de ahí Es hasta dos mil diecisiete Que nos detienen Al quinto compañero Se llama José Muñoz Villegas Miembro del Consejo General De representantes Y bueno Pues ya ahora Lo que ustedes saben El pasado jueves Es asesinada A mi hermana Entran Cuatro sujetos A las oficinas Someten A nuestros compañeros Le preguntan Que si ella es Hija de Simitrio Ella responde Que si Y este Pues le disparan Nuestros compañeros Que atestiguaron Los hechos Dicen que Escucharon Como le dijeron Que eso le pasaba A Simitrio Por andarse Acosando de la vida Junto a ella Dejan una cartulina En la que Dejan una amenaza Hacia Simitrio Dicen que El siguiente es Simitrio Que eso les pasará A todos los seguidores De Simitrio Fuera la veintiocho De octubre Eso le pasará A los miembros De la veintiocho De octubre Pinches extorsionadores Después de que Nosotros vamos a conocer La noticia En los pocos minutos De una manera Muy extraña Porque eso no ocurre En ningún En ninguna Ejecución Por cuestiones Del crimen O algún asesinato Común En Twitter Cientos de voces Empiezan a vincular El asesinato De Mestri Con El tema De narcomenudeo Y de Divisiones internas En la organización Después de ello Hacemos una marcha Con dirección A la Secretaría General De Gobierno De Puebla Y en ese inter En una marcha En la que no se rompió Ni un solo vidrio Una marcha Totalmente pacífica Empiezan a hacerse A correr Mensajes virales En la red De Whatsapp Advertiendo a la ciudadanía Que no saliera De su casa Porque la 28 Estaba dolida Que iba a cometer Desmanes Que iba a haber Mucha violencia Por el asesinato De Mestri Algo normal Algo totalmente Atípico En cualquier ciudad Y sociedad Al llegar a la Secretaría Una persona Una persona infiltrada Se hace notar Tomando fotos Muy amenazantes Se podrían decir A nuestros principales Compañeros dirigentes Por lo cual Nuestros compañeros Aseguran a esta persona Al revisarla Él iba con un arma De fuego Y traía dos credenciales Una de la Secretaría General de Gobierno Expedida por su dirección Y otra de la SELENA Quiero decir Que en estas credenciales Los nombres Eran diferentes Pese a que la fotografía Era del mismo sujeto Les decimos A las autoridades Porque entró Una comisión A dialogar Que pusieran A disposición A esta persona Para ponerla A disposición En medio Lo dejaron Avalorada En medio Del contingente Por un espacio De 40 minutos Nosotros creemos Bueno no creemos Lo señalamos Como un acto De provocación Para que nuestros Compañeros Ante el coraje Y la impotencia Del coraje Y cobarde Asesinato De mi hermana Pudieran golpearlo Y ojalá Para ellos Ocurriera una tragedia Afortunadamente Nosotros No caímos En esa provocación Y es Que después De 40 minutos Se pone a disposición De las autoridades Al día de hoy No sabemos Si está libre O sigue Privado De su libertad El fiscal Metropolitano Un par de horas Después de la ejecución De mi hermana Lo único que hace Es criminalizar El asesinato Dice que la mataron Curiosamente Por lo mismo Que dijeron los dos Un par de horas antes Por temas Del argumento Menudeo O por una cuestión De extorsión Basándose En las amenazas Que dejaron En una cartulina Sus propios asesinos Ayer Venimos en caravana A solicitar La intervención De la CNDH De la Oficina Del Alto Comisionado De la ONU Y de la Secretaría De Gobernación Federal Cuando nosotros Nos encontrábamos En la Ciudad De México Un grupo De permisionarios Que obviamente Trabajan Para el Gobierno Del Estado Pues que les da Esas concesiones De transporte público La misma autoridad Presentan O eso dicen Los medios De comunicación Denuncias penales Por extorsión Contra la 28 de octubre Nuestra pregunta es Si la línea De investigación Que estaba criminalizando A MES Era extorsión ¿Por qué no En ese momento Los detuvieron Como probables responsables? Sin embargo A ese hecho Le dan Ayer Con bongo Y platillo En los medios Oficiales Del Estado De Puebla Hoy nosotros Nos encontramos En una situación De mucha tristeza Mucha indignación Pero sobre todo Nos encontramos Luchando Por la libertad De los presos políticos De los procesados políticos Porque se haga justicia Para MES Hemos señalado Que nuestras acusaciones Que hemos hecho No serán retiradas Hasta que se ponga Tras las rejas A los autores materiales Pero sobre todo A los intelectuales La 28 de octubre No tiene ningún conflicto Con el grupo U organización alguna El único conflicto En el que está inmersa Es la que el mismo Gobierno del Estado Inició desde el 2014 En la administración Moreno-Vallista Hoy Nosotros hemos estado Priorizando El diálogo Y cada vez Que nosotros Solicitamos diálogo No hemos recibido Respuestas Tangentes Y palpables Quiero expresar Que 15 días antes Ganamos Dos amparos Por el mismo Delito De la Comunidad En el que les acusan A mis hermanos En los cuales Se determina Que no Hay Delito Alguno Que ellos hayan cometido La Fiscalía En lugar de que Dejar Que ese amparo Siguiera Su suerte De naturaleza Y poner en libertad A mis compañeros A mis hermanos Y compañeros Interpone recursos De revisión A fin de alargar Su estancia En prisión A la semana De ello Nosotros El día 22 de junio Hacemos una marcha Caravana A lo largo De la ciudad Ese mismo día El compañero Luis Fernando Alonso Rodríguez Tenía unos careos E interrogatorios Pasamos por el personal Judicial Nos llevamos Al escribiente Al juzgado Alexio al penal A las 9 de la mañana Y de las 9 de la mañana Hasta 11.30 Estuvimos esperando Al juez Y a la secretaria De acuerdos Jamás se presentaron A la audiencia Por lo cual Se volcó Esa audiencia Bien Miren compañeros Yo me tengo que retirar Vamos a tener un espacio En Televisión Nacional Para hacer esta denuncia Se va a quedar Mi compañero Flavio Para que les Exponga un poco más O les responda A las preguntas Si es que Con esta explicación Fuera suficiente También eres Miembro De la 28 de octubre Miembro activo Y distinguido Entonces Ahora sí que se los encargo Revisamos Muy buenas tardes Compañeros Mi nombre es Flavio Juárez Estamos para servirle Si hay alguna pregunta O duda Que tenga Compañeros En la medida De nuestras posibilidades Se las podemos Responder Acá cabe Esa mención Compañeros Que acá El presidente Del congreso Del municipio Que se llama Jorge También saca Algunas declaraciones Atacando directamente A la organización UPA 28 de octubre E incluso Manifestando Su intención De intervenir Los mercados Que pertenecen A esta organización Cosa que es una cosa Muy gravísima Y más siendo Presidente del congreso Del municipio Se ha dado Una campaña Sucia Una campaña Mediática En Puebla Porque la UPA Representa La columna vertebral Del movimiento social Ahí en el Estado De Puebla Hemos de recordar Compañeros Que solamente En el Estado De Puebla Hay aproximadamente 360 políticos Presos políticos Compañeros Presos políticos Por el Estado Eso En la gubernatura De Rafael Moreno Valle Acá pedimos Y agradecemos Su solidaridad Compañeros Porque solamente Uniendo nuestras fuerzas Podemos salir adelante La UPA El 28 de octubre Está agradecido Porque sabe que Únicamente Denunciando con el pueblo El pueblo Puede defender Más compañeros Gracias 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 Bueno pues este No sé si Algún compañero De la luna Ya preguntaba Si tenían preguntas Y si no pues este Se ha dado un candidato Si tenían programado Ya Si Una 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 De lo que es La Organización Habla Problemáticas Que ha Su origen Si compañeros Bueno Nuestra organización Nace a partir De una fuerte Represión Que se da En la ciudad De trabajo No hay otra manera De darle De comer A sus hijos Compañeros A lo largo De la historia Del OPA El 28 de octubre Se ha caracterizado Por la línea Política General Que es de Luchar por las Demandas En función del poder Y eso ¿A qué lo lleva? A apoyar A las demás Organizaciones Del pueblo Que quieren Un cambio Radical En la nación Compañeros A lo largo De toda su historia Aproximadamente Ha habido Cuatro muertos La última La compañera Mesquil Mesquil Sarabia Ha sufrido Fuertes represiones Innumerables Detenciones Claro La más destacada La de nuestro asesor Provenza Díaz y Mitio Y se ha peleado Fuertemente Por lograr Un movimiento Nacional Un movimiento Nacional Progresista Compañeros En donde todos Que queramos El cambio Sería más o menos Mi interés Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Entonces Yo creo que Pues hay que Para esto Primero no Estamos En ese tipo De lo que Está pasando Con los compañeros Pero Para que esto Tome fuerza Y haya Justicia Necesitamos Trabajar Por antear En todo En el mercado Y así En la sociedad Como se puede También En el mercado En el mercado En el mercado Y no hay No hay nada Entonces Muchos de los Los ancianos Por aquí No tienen Los de los No tienen Yo propongo Esto es lo que Les digo Por antear Cómo Para cuál Y ya En el mercado Para hacer Esta Si se puede Para hacer Entonces Yo tengo Muchos Más 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 Sí Fue informado Desde Anos Pasado Hace 1.12 O sea Rubén Saladá ¿Sí? Entonces Quisiera Entonces Que Quisiera Escuchar Este Especito Este Camino Conocían Los reportes Y Un mercado Y Un mercado Que Estudar Al volante Sí Compañero Gracias Sí Es cierto La Represión Que ha sufrido La 28 De Octubre Se debe A una cosa Principalmente Por la línea Política Que Narbola Esta Esa organización Y Lo que Representa En el Estado De Puebla Es la columna Vertebral Más o menos Del movimiento Social Y a nivel Nacional El compañero Simitro Es Ampliamente Reconocido Por ser Un referente ¿No? Que lleva A cabo Adelante La lucha La lucha Política Compañero Y Siguiendo Dando En la medida De mis Opisionales Que ha sido Bastante Nuestros compañeros De la organización Sí se han esforzado Bastante Todos Nuestros compañeros De base Hemos hecho Innumerables Marchas En la ciudad De Puebla En México Hemos estado Difundiendo Con las organizaciones Hermanas Incluso a nivel Nacional Pero Ha sido Una lucha Bastante Arma Y como dice Usted Compañero Todos Nos debemos De apoyar Y ese detalle Que como dice Usted Volantear Por acá También Se le va a tomar En cuenta Y como no Si estaremos Ahorita que nos Diga usted A donde quiera Usted Venimos Y volanteamos Compañero Con mucho gusto ¿Algún comentario? ¿O otras preguntas? Sí compañera Sí es Que cuando ustedes Nacieron Como la Ingencia Se identificaron Conar Un proyecto Político O de algún Gobernante O este Son de De sectores Bueno No sé Si se llama De calle O son de Mercado Establecido Y la otra Es si ustedes También Se encuentran Estructurados Este De como Ahora sí Horizontal O únicamente Los líderes Es la familia Y aparte También Dice que Apoya Movimientos Sociales Ustedes Ahorita Bueno En este momento Está la lucha De la Sierra Norte Por lo de Las minas Bueno Ya está En conflicto Bastante Grande En Huesala Este Hay Gente Que Está ya Amenazada También Entonces Mi pregunta Es Este Movimiento Que ustedes Dejan Abarca Otro Tipo De Movimientos O se Pasa Exclusivamente A Comerciales Si compañero Pues mire El origen Del 28 De octubre Se trata De que A 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 Alrededor Del Mercado De la Victoria Que se Encuentra En el centro De la ciudad De Puebla Empezaron A Vendir Gente Del campo A vender Sus productos Alrededor De este Mercado Ya había Locatarios En el Mercado De la Victoria Pero había Vendedores Que también Vendían De fueras Que vendían Cualquier Cosita Que verduras Que la novedad Que eso Que el otro Pero sufrían Graves Agresiones Por parte De la policía Por parte De Ayuntamiento De Puebla Principalmente Y sufrían Persecuciones Y lógicamente Ya estaban Las organizaciones Corporativas Del PRI Y que las querían Que la jalan A sus filas Entonces Había una situación De que El hostigamiento Pasó a ser Tal Y tan brutal Que llegaban A arrebatarle Su mercancía Las llegaban A dañar A golpear Y entonces Se da el caso De que En una temporada Que ellos Venían en la temporada En la calle De Todos Santos Se da la situación De que llega Una represión brutal Llegan Bastante Granaderos Bomberos La maquinaria Aplazando todo Y es cuando Ellos tenían Tres alternativas O Ser Por una parte Corporativa Del PRI Irse a vender A los lugares De fuera De la ciudad Que les había Manupuesto El gobierno O unirse Y pelear Por las calles Porque al final De cuentas Ellos ya tenían Las calles En ese momento Los comerciantes Los comerciantes Ambulantes Fueron apoyados Por un grupo De la Universidad Autónoma De Puebla Que era el grupo De las FARC Frente de Activistas Revolucionarios Con línea Lógicamente Comunista Marxista Leninista En ese momento Se determinó Que se deben De tomar Las calles Por la fuerza No se deben De permitir Las atrocidades Que cometían La policía Municipal La estatal Y el ayuntamiento Fue en ese momento Cuando se empezó A organizarse Y lógicamente Como toda organización Tuvo un desarrollo Político Paulatino Y a veces Constante ¿Cuál era la otra Pregunta? Este Rafa Si Si Su dirigente ¿Tienes una O si Somos De una Resortada O únicamente La manera De salaria O sea que Se encabeza Todo este Movimiento Si Tenemos Un 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 órgano Máximo Político Que es el Consejo General De Representantes Pero aparte Del Consejo General De Representantes Tenemos Diferentes Direcciones Como son Por ejemplo HRM Que son Consejeros De Representantes De Mercado Tenemos Coordinadores Tenemos Control De Puestos Tenemos Tesoreros Pero todos Estos cargos Se pasan A evaluar A la base Se hacen Asambleas Juntas Y cada Se van Renovando Y ahí mismo En esas mismas Asambleas Que se llaman Asamblea General De la Organización De la Veintiocho De octubre También se Eligen A nuestros Dirigentes Principales Incluso Este compañero Simitrio Cada Se vota Por si Ser Relegido O no Todos Nuestros Dirigentes Principales A usted Han sido Relegidos En una Asamblea General Ahora bien Sobre El punto De que Si Apoyamos Otros Movimientos Si Y Especita que En el 2014 Cuando Luis Maldonado Venega Lleva Compañero Simitrio Sobre Que No tiene Una Subordinación Ciega Sino Completa Incondicional Se da El caso Que La 28 De Octubre Estaba Apoyando A los Que Se oponían Al Acueducto Morelos Pero Siempre En la Historia De La 28 De Octubre Se han Apoyado Diferentes Movimientos Por ejemplo Cuando fue La formación De la Cente Un Decir Cuando fue La creación Del FAN MNM Así Diferentes Facetas Más o Menos Personas Además Que Yo Como Todas Las luchas Del Se concentra Porque La demanda Principal De La 28 De Octubre Es Luchar Por Las Demanas En Función Del Poder Si Tenemos Una Representación Acá En México Una Representación Tenemos También Una Representación En Otro Municipio Que Es Coronango Y Las Demás Si Están Concentradas Seleccional de Cuerda Gracias Alguien Más Quieres Dar Una Pregunta Con Este Realmente La lucha De Como Yo No No La Preservatoria Como Ustedes La verdad No No Podía No Voltear A El Emperador Porque Era Sinónimo De muerte Igual Estos Señores Que Heredaron El Poder De La Conquista Y Heredaron Y Los Los Criolos Que Se Criolos Con La Riqueza Nacional Eran Los Criolos Nacidos En México Pero Tienen Cuántos Son Los Que Han Heredado El Poder Esos Carajos Que El Resultado El Poder Tienen Asegurado Varias Generaciones Para Vivir La Opulencia Si Entonces Eso Yo No La Que Y La Verón Que En Son Que Me Lo Van A A Este Señor Es No Que No Regresen Porque La Verón Es Que Y Desde Allá Está Reten Los Dineros Son Los Tienen De Mayores Y Aumentos Salarial Y Prestaciones Y Desde Allá Él Está Luchando Yo Casi Me Choco Todos Los Textos Que Me Van Desde The La La Mi Respeto Y Les Voy A Contar Una Néxota El Centro De La Buelva Yo Trato De Participar En Estudio En La Buelva En Un En Cuando Se Trató De Privatizar La Universidad Y Estuvo Como Madre En Que Había De Sobrinos En La Universidad Un En 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 Y En La En La De Madre De De La Muchachos Nada Que Estudiantes Practicantes De Los Más Veteranos Serán En La En 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 llegamos al barrio, allá es el que te apoya, la verdad, la población siempre se compara, es una tasa, no corresponde a un momento de crecimiento de los hombres, o la verdad, y muchas cosas que la verdad, yo creo que es parte de la gestión transamericana, agacharse, seguir agachando durante cuántos tiempos todavía, cuántos vamos a ver, pero yo creo que no va a ser muy tarde, porque tú, lo vemos en la, los formaderos aquí, y tomaron en misurano 35 mil gentes, que al gobierno PPT, el ejército, la municipal y la estatal, les dio miedos, y siempre nos representaron los que cuando, ya sabemos, como estaba comentando el anterior compañero, ya los agarran, cuando termina todo el momento, y los agarran los efectivamente, y así fue como pudieron controlar, y aún así todavía en el momento, los agarran los efectivamente, y el gobierno, aunque yo quiero que tanta gente saliera con barrio y la política de Venezuela, que existiera sus derechos, porque trabajar en el lugar, al solo, al solo vivo, no es fácil, entonces, yo la verdad, en el respeto a ustedes, la verdad, se ha anunciado poquito con mi presencia aquí, y pues realmente, que vengo de la vacancia con mis profesores en el sistema y eso les ha hecho bien gracias a él mis profesores me enseñaron a qué clase social dependiendo de la licenciatura o sea, la maestría sea que clase social y cuando hay un conflicto siempre corro hacia la gente el conflicto y mis compañeros todos fueron del conflicto entonces aquí estoy más presente cuando todo apoyarlos económicamente cuando hay brigadas de salud igual en la provincia apoyarlos no me quise quedar en Chiapas en los tiempos de estudiante porque en ese momento estaba la guerrilla porque sí, sí me dio que en la local de Estado me dio que me había la comunicación de que eran en Chiapas en la regla de San Francisco porque me metí a una biblioteca y vi que en una ley estaba pobidísimo que nos indiquen la circular o la roqueta eso yo no lo soporté porque a mi chavo que me quitan dos años yo me quería quedar lamentablemente le dijo mi novia no sabes qué estudia termina la carrera pensado un poquito pues en tu carrera puedes ofrecer servicios médicos y mentales gracias compañero gracias y felicidades por la gran labor que te avisa para todas las comunidades marginadas tanto se necesita en este momento es por eso que tenemos una consigna en la organización y todas las organizaciones cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra tumbarán los poderosos de las costas a la sierra cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra tumbarán los poderosos de las costas a la sierra quizás sería bueno que el compañero también nos platicara un poco cuáles son los proyectos cuál es el programa de ellos como movimiento social nosotros tenemos una relación con ellos de coordinación porque somos izquierda democrática popular y pues ahí estamos hay algún sector por ahí de nosotros cercanos también que se dedica al comercio ¿verdad? otros son profesionistas otros son campesinos otros son obreros etcétera etcétera ¿no? entonces en todo esto ahí coincidemos ¿verdad? compañero Cimetrio ha estado en libertad gracias a todo el movimiento general que se ha dado ¿verdad? por tanto por sus bases allá en Puebla ¿verdad? como también por los otros que nos movemos aquí el día de ayer se movilizaron alrededor de 70 autobuses que que se concentraron en Puebla y marcharon hacia acá y venimos a la CNH y venimos a a a a a la embajada allá aquí y venimos a gobernación ¿verdad? entonces exigiendo demandando justicia pues ¿verdad? y respecto a las normas constitucionales ¿verdad? los compañeros siempre han actuado dentro de las normas constitucionales el problema para ellos es que ellos son independientes ¿verdad? que no que no se rodean ante el régimen que no se que no se sujetan a las normas que establece la burguesía en el poder ¿verdad? que que ha marchado siempre honestamente y consecuentemente independientes ¿verdad? ese es el problema serio ¿verdad? es lo que pasa con Venezuela porque no se le jica a los ricos por eso hay que chingarla ¿no? es lo que pasa con Cuba porque no se le jica a los ricos por eso hay que joder ¿no? y así pasa ¿no? cuando las dictaduras quieren imponer sus sus normas totalmente fuera de de toda cuestión legal pues este actúan violentamente eh mínimo encarcelando ¿verdad? pero ahora ocurre que asesinando yo tengo un poco de idea de que 28 de octubre tiene que ver con un acto represivo a los vendedores ambulantes ¿verdad? quizá no lo clara el compañero ¿no? ¿verdad? junto a eso también sería importante el compañero nos comentara cuál es su programa como su programa de acción ¿verdad? este porque esta lucha social ¿verdad? los vendedores ambulantes pues es el pueblo que necesita encontrar la forma de cómo ir sobreviviendo y resolviendo los problemas dentro del marco del régimen capitalista que pues son ricos unos cuantos ¿verdad? y a los demás pues los mandan a la calle ¿no? a los demás e incluso a los vendedores pues se impiden aquí ocurre ¿verdad? un vendedor ambulante que haga en la calle y le quita la mercancía ¿verdad? ¿qué quiere el Estado? que se vaya de narco ese pobre vendedor que se vaya de ratero que sea bandido que sea como peña viejo pues ¿no? entonces entonces este eh eh los movimientos populares tienen que tener un programa y los compañeros de la UPV lo tienen ¿verdad? y tienen un proyecto ¿verdad? y tienen un proyecto revolucionario hasta donde yo los conozco ¿verdad? y revolucionario no significa violencia significa cambios ¿verdad? transformación ¿verdad? y ellos tienen su equipo de cuadros ¿verdad? hasta donde he podido eh tener conocimiento con los compañeros pero compañeros creo que es el que nos puede platicar más con su programa ¿verdad? eh es más plantearlo aquí para que lo hagamos pues también ¿verdad? porque la lucha de los inconformes debe unirse ¿verdad? solo así vamos a transformar el país solo así vamos a hacer cambios si no nos vamos a seguir cumpliendo la vida si compañero gracias por este medio quiero agradecer toda la solidaridad mostrada ayer en la marcha caravana por la libertad de nuestro asor general Rubén Sarabia Sánchez y Mitro y todos nuestros demás precios como Rubén Sarabia Reina Sigüen Sarabia Reina Fernando y José Muñoz Villegas compañeros miren para empezar tenemos el 10 de julio tenemos una actividad es una marcha mitin en donde precisamente se conmemora otro asesinato asesinato artero en la década de los noventas con una compañera de cuyo nombre nos reconocemos es Juanita Arenas esa marcha saldrá del Mercado Hidalgo aproximadamente a la 36 poniente por el Boulevard Norte y de regreso al Mercado Hidalgo en esa ocasión había una muy fuerte ola de represión en contra de la 28 de octubre como casi toda la vida de la 28 de octubre se ha dado en ese entonces se hacía una marcha alrededor de la CAPU en donde pistoleros de gobierno escondidos atrás de una plaza que se denomina Los Gallos sacaron arma de fuego y desgraciadamente mataron a nuestra compañera parecida más o menos la acción a lo que sucedió el 29 de junio de este año con nuestra compañera Mestre Sarabia entonces el 10 de julio es una marcha conmemorativa por Juanita Arenas el 15 de julio tenemos el cuarto congreso del pueblo organizado que va a ser ahí en el Mercado Hidalgo en el sector detalle ya todas las organizaciones hermanas tienen la invitación y también ayer en la reunión de organizaciones hermanas se llevó a cabo un acuerdo donde este 29 de julio se van a llevar acciones de solidaridad para condenar y repudiar el altero asesinato que sufrió la compañera Mestre Sarabia se pide que por favor la difundan en los medios en las redes sociales cualquier acción de solidaridad y se nos avisan bueno en estos momentos a nuestra página de Facebook o a nuestra página de internet que sufre el 28 de octubre ese sería el 29 de julio con 20 y lógicamente tenemos las actividades que vamos a hacer en todo el estado de Puebla como son marchas motorizadas marchas a pie volanteos mítines eso ya no hay marco de estar tan solamente eso sería todo con Puebla bueno pues creo que si no hay más compañeros alguien que quiera alguna pregunta más ¿eh? entonces cerramos aquí compañeros me permite cerrar con una consigna perdón esta vacía Messi no murió el gobierno la mató Messi no murió el gobierno la mató Messi no murió el gobierno la mató gracias compañeros gracias por todo su apoyo hasta la victoria compañeros